Buenas tardes a todos, vean hoy que regreso al trabajo y veo que está llenísimo de cosas, como que les llegó un cargo el día de ayer. Empezamos, vean, con esta Nine West de $20, sí llegó bastante, una Jansport, ¿qué es esto? Es de $9 y es como una, vean, trae su correa, trae para meter tarjetitas, creo, la verdad nunca había mirado algo así, a lo mejor una de ustedes sí sabe para qué es, vean, la correa atraviesa así nada más, es como un hilito y es así de la parte de adentro y cierra ahí, muy diferente, aquí veo una de la marca Rossetti de $20, y disculpen mis amigas que la música, como siempre, no la tienen a todo vuelo, creo que nos hacen trabajar más rápido así, $11 por esta de la marca Deluxeity, uy, esta está bonita, vean, D.K.M.Y. en $35, tampoco no está preciosa, también esta, vean, de la marca Anne Klein, $22 por ella, tiene cadenita en dorado, lo único es que la correa no es ajustable, pero está bonita, esto ya lo hemos mirado una y otra y otra y otra vez, otra de la marca Rossetti, por $23, vean esta hermosura que está aquí, $20 por ella, es de la marca Steve Madden, está preciosa, vean esta pequeña, es tan chiquitita, $50, está pequeña, tiene su correa Crossbody, es así, está hermosa, y enseguida está esta Nene Lepore, por $18, no estoy segura si ya la habíamos mirado, pero si no, de todas maneras es hermosa, esta moradita, $13 es lo que están pidiendo por esta, es marca Lisa, tiene un compartimento aquí, me encanta el interior, así, y otro compartimento, otra Nene Lepore, que ya sabemos que todas las de ellas son piel vegana, $18 por esta, vean, esta está bonita, es un poquito diferente, esta es de $23, una Tommy, como de lonita, $21 por ella, otra en un color lilita, $15 por esta, de la marca Deluxity, Deluxity saca bolsas muy, pero muy bonitas, la verdad, Tommy Health Figure, toda blanca, esta es de $20, tiene solamente un compartimento aquí en la parte de arriba, y esto es pura pequeñez que ya hemos mirado en otras ocasiones, llegó mucha mariconera, esta es marca Nolia, y es de $11, qué bonita, ¿verdad? También está esta, la misma marca, en $12, creo que esta parece como si fuera como de cuerito, estas son las que confundieron todas con las Tommy's, $11 y es la misma marca, es la misma cosa, $12 por esta bolsita, está todo revuelto, $11 por esta, mis amigas, cómprenle una a sus esposos, una vez que se hacen de una de estas, nunca más quieren parar de usarlas, $11 por esta en rojo con blanco, les digo, porque mi hermano así se hizo, y ahora de repente hasta mi sobrino miro con su mariconera, vean, aquí está esta, qué bonita, me encantan los colores, $11 por esta, vamos a ponerla aquí atrás, para que no se vuelva a caer, esta también, dorado con negro, misma marca, $11, esto ya lo hemos mirado, una mochilita de piel vegana por $16, esta es también de la marca Nautica, ya las hemos mirado en otros videos, ok, también es una mariconera, $14 por esta, y estas vidas pequeñitas, solamente para su celular, crossbody, y dónde está el precio, bueno, ahí nos imaginamos un precio porque no lo tiene, todo esto ya lo miramos, hay que levantar esta, aquí está otra en rosadito, Nine West, $20, una en Klein, $58 a precio original, y aquí la tienen por solamente $17, dólares, están llegando mucho las Steve Madden, así mochilitas, las miro en diferentes colores, esta trae una muñequerita incluida, y es de $33, es así, con su Steve Madden escrito por todas partes, vean, esta de la marca Multisack, que me encantan estas bolsitas porque les digo que tienen bastante espacio por todas partes, vean, tienen un compartimento aquí, cruzadito, otro aquí y el de acá, está hermosa, $19 por esta, precio original, $50, dólares, a mi mamá le he mirado esta marca, le gustan bastante, por el mismo, le gustan pues que tengan muchas bolsitas, otra Nine West, toda blanca, está muy bonita, $20 dólares por ella, y ahí la tienen en otro tono, ven, llegaron las Steve Madden, todas blancas, con su pouch incluido, de $38, y está una Tommy en la parte trasera, toda blanca, pero ya la hemos mirado, está también muy bonita, de $19 dólares, y es marca Crossy, vean, estamos acostumbrados a mirar las Steve Madden así, pero vean esta, que diferente, ¿verdad? Dejemos a ver si también trae el pouch dentro, y sí, sí lo trae, y el precio es igual, no, es $3 dólares menos que aquella, $35 dólares por esta, hermosa, una bebecita, yes, de $30 dólares, súper pequeñita, y se me resbaló, y vean la mamá, acá está en la parte de arriba, con cierre en el centro, y esta es de $40 dólares, esta que está en la parte trasera también está muy bonita, $40 dólares igual, y es así, Crossbody, tamaño medianito, vean, esta que bonita, una bolsa de día, pero en rosadito, de la marca Tommy, $47 dólares, en el celular no se mira tan rosadita, pero en persona sí se mira más rosado de lo que se mira aquí, de lo que ustedes miran, pues, $159 por esta, no es $158, vean qué bella, y las últimas bolsas, y nos vamos por ahí a vagar por la tienda, $40 dólares por esta, igual me imagino que el $43, ¿por qué? No sé, $31 por esta Tommy Hilfiger, y vean, está en cafecito así, con sus cadenitas, de $34 dólares. Aquí está este, que también está perfecto, vean, para organizar todo su maquillaje, viene en su caja, y ya lo quebré, este es de $19 dólares. Aquí tienen uno para las joyitas, vean, de $7 dólares. Y este también para organizar sus aretitos. Me encantan estos, $13 dólares por ellos. Y para las brochas, que me lo pasé, por $8 dólares. Estas cajitas con pestañitas, $5 dólares por ellas para meter todo nuestro cochinero. En gorritos y gorritas, está esta de $11 dólares, marca Puma. Esta con su corazón y muchísimo brillo, de solamente $8 dólares. Creo que estas ya las miramos. Un sombrerito en rosadito, de $13 dólares solamente. Un Juicy en $11. $9 dólares por esta. Y aquí vemos otro rosadito, el Tommy este ya lo miramos. Ay, que feo rechino. $17 es lo que están pidiendo por él. Este sombrerito en rosadito por $9 dólares. Y vean, este es de la marca Chihari, en solamente $13. ¿Qué es este? También está medio bonito. Este está rebajado a $8.50. Vamos a ver en zapatitos que llegó, ¿ok? Todos los días se le echan vueltas aquí. Estos de la marca Hunter, por $27 dólares. Todos los días, mis amigas, porque todos los días llega algo nuevo. $22 dólares por estos. Y estos creo que ya los hemos mirado aquí varias veces. $30 dólares por ellos, son en $7.50. Adidas súper bultosos, en $45. ¿Cuánto color? Aquí tienen otros de los mismos. Creo como que llegó una cajita. Y, amigas, para si les gusta el brillo, $16 por estos. Y estos en $30. Vean estos, la combinación de brillitos con rose gold y plateado. $17 dólares. Y estos son Annie Comfort. Unos pumas en rosadito. ¡Uy, qué bonitos! $43 dólares. Y $11 por estos, de la marca Indie Amo. Creo que estos también van a haber rebajado. Y no. Esos me gustan más. Son de $16 dólares todavía. Mucho brillo, como pueden ver. Esto es de la marca Avia. Por $20 dólares. Y ven, aquí veo uno descontado. Que es de la marca Nautica por $19. En $6.50. Y unos en $6 por el mismo precio. GKNY en rojo. $17 dólares. Y vean estos súper diferentes. En tamaño 6. Son así. Creo que son Sam Edelman. Y son de $30 dólares. Vean estos crocs. ¿Con cuánto color? $35 dólares por ellos. En tamaño 7. Peluditos para las que somos friolentas. Estos también están bonitos. $15 dólares por estos. Son esa marca. Y unos flats en $7 y medio de $16 dólares. Unos pumas todos blancos. De $40. Y estos qué bonitos. Y en $7 y medio de $17 dólares. En doradito. Vemos que los amarraron mal. Y estos se miran como que van a estar muy cómodos. Son Dr. Scholes. Y sí. $13 dólares por estos. En $7. Bueno mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Besitos a todas. Un abrazo. Adiós.